Y si yo estoy hablando de ella a pesar de tanto tiempo es porque ella hace poco volvió a mencionar el tema, volvió a hacer un video donde supuestamente es para sus fans y el video empieza con su... Hola Juan Juan de Dios Pantoja envía mensaje a Lisbeth Rodríguez y le dice que ella no está bien mientras él ya ha superado la polémica Luego de varios días sin referirse directamente al tema, Juan de Dios Pantoja trae a primer plano nuevamente la polémica con Lisbeth Rodríguez y apunta que ya está superando el difícil momento que pasó Hoy tengo muchísimas ganas de agradecerles por haberme apoyado tanto en el momento tan difícil que pasé Sinceramente ya estoy mejor, pero sin duda sin ustedes, sin mi familia de sangre no hubiera podido salir de esta Estoy agradecido porque al final pues se dieron cuenta ya lo mal que estaba esa mujer de la cabeza, lo mal que está No quiero tirarle ni atacarla porque todos sabemos que ella misma se ha encargado de atacarse Ella misma se ha encargado de que la gente se dé cuenta de sus verdaderas intenciones Creo que con el video que subió Dalas les quedó más que claro la persona que es Y si yo estoy hablando de ella a pesar de tanto tiempo es porque ella hace poco volvió a mencionar el tema, volvió a hacer un video Donde supuestamente es para sus fans y el video empieza con su... Hola Juan La verdad yo ya no quiero cargar mi energía para ella, ya no pienso dedicarle nada porque ella solita se acabó Le agradezco a todas las personas que al final me creyeron y se dieron cuenta que eran solo mentiras Intentaban hacerme mucho daño y no lo lograron, de verdad no lo lograron Si se pueden dar cuenta yo estoy bien y por aquel lado no está nada bien Hay que recordar que yo desde antes les dije, yo les advertí que esa empresa no se iba a quedar con los brazos cruzados Porque yo los conozco y sabía que por medio de sus colaboradores iban a hacer hasta lo imposible por tumbarme Pero afortunadamente me hicieron más fuerte, me ayudaron en muchas cosas Dentro de lo malo uno tiene que sacar lo bueno, así que pues no les salió el plan Pero no piensen que esto acaba aquí, yo estoy seguro que van a seguir intentando tumbarme Es algo que van a querer hacer porque seguramente están ardidos en este momento porque no les salió Y les terminó afectando a ellos, a ella, a la vez le terminó afectando durísimo A Juan de Dios se le ve más tranquilo luego de que según él pasó momentos bastante fuertes Y agradece todo el apoyo que sus seguidores le brindaron en ese difícil momento Cabe mencionar que la polémica volvió a ser tendencia Luego de que Lisbeth Rodríguez hiciera un video mencionando a Dallas En el que esta decía que le dio la entrevista a él porque le insistió Y además de eso quería apoyarlo en sus ingresos Tales afirmaciones no le gustaron para nada a Dallas Quien realizó un video en respuesta donde dejó ver su descontento Y es que en ese video Dallas expuso las conversaciones que sostuvo con Lisbeth Rodríguez En donde quizás lo más polémico fue donde Dallas le dice que Quien le dijo que ella sostuvo una relación con César Morales fue el propio César Por su parte Juan de Dios Pantoja hizo eco de ese video de Dallas Compartiéndolo en su cuenta oficial de Instagram Además Juan realizó una serie de tweets en contra de Lisbeth Rodríguez Pero pues ¿Qué les digo? Así es la vida Finalmente la gente tenía que saber la verdad Y que bueno estoy contento porque así fue La familia les agradezco con todo el corazón El apoyo incondicional Wow Yo cuando pasó todo eso pensé que me iban a dar la espalda Pensé que mi familia de sangre también me iba a dar la espalda Pero no, no fue así Mis abuelos, mis abuelas Me mandaron unos mensajes tan positivos Unos mensajes que me levantaron tanto los ánimos Ustedes me mandaban cosas tan hermosas Y de verdad que ahora que me siento mucho mejor Es momento de decirles gracias Los amo y los quiero como no tienen una idea Les agradezco porque ya son años Que son parte de mi familia y están apoyándome día a día En todos mis proyectos, en todos mis sueños Y en mis caídas Entonces Me siento bien bendecido Me siento bien afortunado por tenerlos en mi vida Y vamos a seguir adelante Juan recuerda un mensaje que le dio su abuela En medio de la polémica Indicando que todos sus familiares De una u otra forma Fueron afectados por todo Quiero enseñarles a continuación Un audio que me mandó mi abuelita Muy motivador de hecho Quiero que me digan que opinan Es un audio que Cuando yo lo escuché me llenó de ternura Y me dio fuerza Juanito Sé que estás triste Hijo mío Pero Dios es muy Muy generoso Hijo Dios te va a ayudar Padre Adelante mi muchachito Dios es justo Hijo Tú eres Tú eres de corazón noble Hijo Adelante mi hijo Adelante Para que salgas Bien hijo La gente mala nunca le va bien Dios te va a ayudar Hijo mío Adelante mi muchachito Para yo estar a gusto Vete feliz Hijo Sé que estás pasando Por algo muy Muy pesado Pues hijo Pero pues Así es la vida Hijo Ahorita estás aquí Al rato está arriba No sabe uno Hijo mío Cuídate mi hijo Cuídate Adelante hijo Adelante mi muchachito Dios me lo cuide Por otro lado Kimberly Loaiza Parece estar aislada De todo lo que aún Deja esta polémica Quien se ha visto Muy activa En sus redes sociales Y aunque está Junto a Juan de Dios Pantoja No han compartido fotos Ni videos juntos Que evidencien Una mejora total De su relación Con esas manías Papi Ya me estoy cansando Más casos Y te dicen Que ando con fulano Yo te pregunto Pa' qué me celas Estoy pa' ti No estoy pa' cualquiera Así que amigos Luego de ver todo esto ¿Qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones Aquí abajito En la caja De los comentarios No olvides Que puedes suscribirte Activa la campanita Para que estés Al tanto de todo Y nosotros Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!